Se estima que un 30% de las mujeres mayores de 60 años sufre del síndrome de Véjiga hiperactiva, es decir, un aumento en el deseo de orinar. Para este tipo de pacientes existe una cirugía que fue realizada por especialistas de la red de salud UC Cristus en el Hospital Sotero del Río. ¿En qué consiste? Bueno, precisamente para que nos cuente, nos acompaña el uroginecólogo de la red de salud UC, el doctor Javier Pizarro. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Me asombró la cifra. 60 años son mujeres muy jóvenes y el 30%, o sea, casi una de cada tres mujeres de esa edad puede sufrir problemas de incontinencia. Efectivamente. De hecho, no tenemos datos chilenos, pero en Estados Unidos se estima que 33 millones de mujeres sufren de este problema. Eso quiere decir un 10% de la población de ese país, del país del norte. Sin embargo, cuando uno evalúa el grupo de pacientes que son mayores, este porcentaje es mucho mayor. Llegando a las cifras que tú refieres, un 30%. Ahora, lo primero que uno piensa en medicina es prevención. ¿Hay alguna manera de prevenir o minimizar el riesgo de estar en este 30% cuando lleguemos a los 60 años? Existen algunos tipos de terapias que son menos invasivas y que no son, del punto de vista, que no implican cirugía. Sin embargo, el principal factor de riesgo para presentar este tipo de problemas es, uno, el avance en la edad, y lo otro, que eso no es modificable, y lo otro son traumas del piso pelviano, de los músculos de la zona del periné. O sea, que ni hablar de una maternidad. Claro, uno de los problemas es el proceso del parto, y lamentablemente no tenemos hoy por hoy claros factores de riesgo o formas preventivas para poder prevenir los problemas que ocurren en el parto y prevenir esto que ocurre 20 o 30 años después. Claro, ya hicimos lo posible entonces, los hijos los vamos a tener igual. Llegamos a los 60, 65 años y nos estamos literalmente haciendo pipí. O sea, que cosa más incómoda, más denigrante, más inhabilitante para la vida. Yo leía con harto interés que esta mujer bien joven, de 51 años, un poco precoz, se hizo esta primera cirugía. ¿En qué consiste este marcapaso? En lo que consiste, que fue este proyecto que estamos realizando en el Hospital Sotero del Río, que es el primer hospital público en el que se realiza, se han realizado anteriormente este tipo de cirugías en el país, pero es primera vez que lo realizamos en un hospital público. Perdón, y la gracia, doctor, de eso es que antes accedían a estos mujeres con plata. O sea, incluso es muy difícil en Chile que mujeres que tienen recursos puedan acceder porque lamentablemente este tipo de terapia no está codificada por FONASA. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser pagado directamente del bolsillo del paciente. O sea, que ni siquiera con ISAPRE se podía hacer. O sea, no solamente eran mujeres con plata, sino que con mucha plata. Con mucha plata. En esta ocasión, en cambio, fue en el Sotero del Río. O sea, tuvo acceso por primera vez a una mujer de clase media, normal. Clase media yo creo que es muy optimista. Ella era una mujer vulnerable, de menos recursos. Bueno, mayor gracia entonces. Entonces, tú me preguntabas en qué consiste. Y lo que consiste es que nosotros en pacientes que cuando intentamos hacer tratamiento con medicamentos, que ese es el primer tratamiento, obviamente uno trata de restringir la cirugía a los pacientes que no responden a tratamiento médico con algunos tipos de medicamentos. En ese tipo de pacientes, que es un alto porcentaje de los que tratamos con medicamentos, un 40% a los 4 meses que les damos medicamentos, suspenden el tratamiento por efectos adversos. O sea, en nuestro país existen pocas alternativas de tratar a los pacientes. En ese tipo de pacientes, lo que nosotros realizamos es, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero en... Déjenme explicar primero en la cámara. Lo que tenemos aquí es un modelo, no es verdad, es el sacro. Esta es la última sección, porción de la columna vertebral. Exactamente. Aquí tenemos directamente los glúteos, tapiluchos el modelo. Exactamente. Ahí lo tenemos abierto. Entonces, en este modelo lo que se muestra acá es, esta correspondería a la columna. Aquí. Exactamente. Y este es el hueso sacro. La cola que la gente le llama. La cola, exactamente. Exactamente. Entonces, lo que ocurre es que en este tipo, en este modelo, lo que se muestra son la salida de los nervios. Esto que se ve aquí en color amarillo son los nervios que salen de la columna y que van a inervar la vejiga y el recto. Aquí adelante. Porque esto también tiene una excelente respuesta en pacientes que tienen incontinencia fecal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realizamos? Es que por la parte posterior, digamos acá... O sea, por aquí, por la piel directamente. Por la piel, nosotros colocamos un electrodo... Yo lo agarro, ¿eh? Que... Esto es un cable. Exactamente, eso es. Un cable. Pero esto es lo que ponen... O esto es lo que permite... Esto, no. Esto es lo que se pone en forma definitiva. Y queda dentro de mi cuerpo, ese cable. Entonces, este cable queda en contacto directo con los nervios. Sí. Y permite una estimulación de las zonas de los nervios a través de varios electrodos, que es lo que nosotros llamamos. Esos electrodos que están en la punta de este cable. Exactamente. Que queda puesto en el cuerpo. Exactamente. Entonces, estos electrodos quedan en contacto directo con los nervios y ese contacto directo permite estimular estos nervios. Y lo que nosotros realizamos, y ese es el nombre de esta terapia, es modular la respuesta nerviosa. Déjeme entender un poco, porque usted comprenderá que me está hablando en complicado. Exactamente. Uno cuando tiene pipí, junta pipí. Cuando ya no puede, la vejiga, uno voluntariamente hace el acto de la micción. Exactamente. ¿Cómo va a ser una persona que perdió esa capacidad de controlarlo con el electrodo? Es como que yo le hablo al electrodo. ¿Cómo se habla el electrodo cuando sí y cuando no? Esa es una muy buena pregunta, porque muchas veces la gente piensa que este tratamiento es como que da una alerta de que la persona tiene que ir al baño. Claro, claro, o que yo me voy a tocar la espalda apretándole el electrodo y voy a... No, no es así como funciona. Esto produce una estimulación continua que lo que hace es calmar los nervios de la vejiga y hacer que la vejiga permita contener más orina. Que se expanda y que... Que se expanda en forma más adecuada y que los pacientes puedan posponer esta urgencia para ir al baño a hacer pipí. Comprendo. Y esto después queda conectado a un marcapasos, que es esto que le estoy mostrando acá, que en el fondo eso... Pero esto, a ver, esto está dentro de mi cuerpo y esto también queda escondido. Esto queda debajo de la piel, debajo de la piel en la zona de los glúteos. Pero que no queda... Ni se ve, me imagino. No se ve, no se ve si incluso una persona puede usar bikini y esto no se va a ver. Y esto queda debajo de la piel, en la zona alta de los glúteos, no queda donde uno se sienta, por tanto no les molesta a los pacientes. No molesta sentarse, claro. Y esta batería dura entre 4 o 6 años. ¿Y después para cambiar la batería hay que una pequeña discusión? Después uno tiene que cambiarla, lo que es bastante impresionante porque la batería de tu celular dura menos de un día. Y esta batería dura 5 años. Este procedimiento lo que se hace es que uno instala este electrodo y se deja por un periodo de prueba con un estimulador externo. En vez de esta batería, durante 10 a 15 días. Y después que funciona, uno instala la batería. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero la pregunta, me imagino, hay gente que está escuchando esto y que no tiene los recursos para acceder a esta modalidad de pagarlo así del bolsillo. ¿Cómo lo hace la gente? ¿Se dirige a ustedes? ¿Ahora ya está codificado? Estamos tratando de trabajar de tal manera con el hospital, con la dirección del hospital, de poder llegar a FONASA y tratar de sensibilizar a FONASA de que esto sea cubierto. Porque tenemos un gran porcentaje de pacientes y probablemente cientos de pacientes y cientos de miles de pacientes en nuestro país que necesitan este tratamiento y no tienen cobertura. Por tanto, ojalá FONASA pudiera tener la sensibilidad de poder incluir esto dentro de sus prestaciones. Tanta necesidad y siempre los recursos faltan. Exactamente. Muchas gracias, doctor Pizarro, por acompañarnos y explicarnos esto. Ok, que esté muy bien. Gracias.